Banco de Imágenes es la nueva herramienta con la cual podrás consultar imágenes aéreas y satelitales obtenidas a nivel distrital. Ha sido dispuesta en el Geovisor Mapas Medellín. Para ingresar, debes acceder a GeoMedellín a través del enlace www.medellin.gov.co slash geomedellín. Posteriormente, ubicar la sección Servicios Ciudadanos y dar clic en el icono correspondiente al nuevo Geovisor Mapas Medellín. Una vez hayas ingresado, busca en la parte superior derecha el icono asociado a la sección de Utilidades. Dentro de esta encontrarás la opción Banco de Imágenes. Es recomendable que inicie sesión dentro del Geovisor. Si no tienes un usuario asignado, es necesario que realices el proceso de registro en el portal www.medellin.gov.co. En caso de ser funcionario del distrito, ingresa con tus credenciales de directorio activo. El tipo de licenciamiento con que fueron adquiridas las imágenes almacenadas en el banco determinará el público con quien puede compartirse la información. Las imágenes con licenciamiento abierto estarán disponibles para toda la ciudadanía. Aquellas que tienen restricciones y son semilibres o privativas podrán ser consultadas por otras entidades y el sector académico. Explora las imágenes disponibles aplicando filtros los cuales permiten identificar zonas, fechas de interés, características, resolución, tipo de banda, sensores y licenciamiento con que fueron adquiridas. Al dar clic a cada imagen se mostrará la delimitación del área respectiva. Además, podrás consultar a través de una ventana emergente una ficha resumen con datos como nombre, tipo de imagen, sensor, licenciamiento, bandas, vista en miniatura y el porcentaje de cubrimiento específico en barrios y comunas. Al dar clic al ícono de metadato público, el sistema te redireccionará a información más detallada de cada imagen, la cual se encuentra publicada en el portal Catálogo Geográfico de Medellín. Finalmente, cuando hayas elegido la imagen de interés, podrás acceder al servicio geográfico y descargar o solicitar la descarga. Esto dependiendo del tipo de usuario solicitante y el licenciamiento con el que fueron adquiridas las imágenes. Esta herramienta permitirá maximizar el uso, promover la reutilización y optimizar la inversión del distrito en imágenes satelitales, ortofotografías y demás productos asociados a modelos digitales del terreno. Con este instrumento de gestión de información geográfica, el Departamento Administrativo de Planación favorece el conocimiento del territorio distrital, permitiendo su vigilancia, monitoreo, ordenamiento y evaluación, además de contribuir a la planeación estratégica y la prospectiva de nuestro territorio.